¿Para qué quieren decorir? A ver, una, dos de... ¿No? ¡Ay! Entonces, ¿qué? ¡Ah! ¡Cómprame! A ver, dale. A la bestia. A la bestia. Te voy a decir a qué sabe. A la bestia. Sabe a la comida que le hace un pez. Esto toma no agua. A la comida que le hace un pez, pero que ya tiene una galleta que tiene como cinco años ahí perdida. ¿Sabes? ¿Sabes? Me gustó. Sabe a una paleta fría de naranja, pero después de chocolate. ¿Qué es esto de la bolsa? Ya, mejor amigo. Ajá. ¡Uf! Me rompió el diente. Porque ya me salió una carne. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! Increíble. Es como un winnie. Bien ahí, niña. ¡Mmm! ¡Wow! ¡El de uva está buenísimo! ¡Esto está increíble! La soda. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¿Qué soda? Sí, sí, sí. Enseñala, enséñala. A ver. En TikTok se hicieron súper famosas también. Se llaman Ramuni. Supuestamente tienes que leer las instrucciones, pero no las voy a leer porque ya me lo sé. Perdón. Aquí adentro viene esto. La soda, la tapadera. Entonces ya, aquí sacas la tapadera y viene como, si se fijan, está tu soda, le pones la tapadera. ¡Ay! Tipo, suelta la burbujita. ¿De dónde salió la canica? ¿Puedo parar ahí primero? Sí. Siento que no tiene tanto gas como nos gusta aquí en México. ¿Qué es esto? No sé a qué sabe el litchi, pero no me supo al litchi. Sabe como a ir al dentista. O sea... ¿A qué sabe ir al dentista? Así como cuando se están limpiando la boca con todos los artefactos. Sí. Como que una medicinita, me sabe menos medicinal. Como que tómate esto y te dormirás por siempre. Pero por ejemplo, la gente en Japón o en Corea o en Japón, se comen sus taquitos de camarón con esa soda, por ejemplo. A lo mejor no es tan popular la soda como es aquí. La verdad, tengo muchas ganas de probar estos pastelitos. Siento que van a estar bien buenos. Ajá, los colores son como de la Oreo y dice que es un pastelito suavecito. Cookie cream. Y dice cookie cream. Y la neta, se ve bien bueno. A ver, una. ¡Uh! Ay, pensé que iba a estar relleno. La neta, se le queda corto comparado con el Kinder Deluxe. Sí me queda debiendo, pero siento que aquí en México y en Estados Unidos es de que azúcar. Y en Japón es de que más tranquilo. Sí, está súper dulce la neta. No, no está súper dulce. Digo que la leche. Hay que checar la fecha de que el dulce. Ya te da miedo que ve de caucauca. Es en Tetra Pak, lo Tetra Pak duró un chorro de tiempo. Vas a ver a la leche, pues. Siento que hace 25 años que no me como algo en un Tetra Pak de ese tamañito. ¿Verdad? ¿Por qué hice eso? Ahora lo pruebas, no seas bebecita. Dale, chef. Ay, no está tan mal. O sea... Me gustó mucho. Mi turno. Y escojo... Esos Kit Kats se ven increíbles. Los Kit Kats de cheesecake. No es de cheesecake, que es de flan. Aquí dice. Es de flan. Dice cheesecake. Siento que va a ser un chorro queso. No huele rico. La neta, no huele rico este. Es como un viaje. Yogur con nieve. ¿Qué tal es Ken? La soita. Coco Palm. ¿Por qué no tiene gas? Está rico, pero... Está demasiado dulce para el gusto. Le faltó. Mira, vamos a probar ahora este panecito que es de Fresh Berry. Ay, no sé. ¿Por qué? No se me antoja. Ay, es como pachoncito. Es como un submarino circular. La submarina. Se ve asqueroso. Se ve delicioso. A ver. ¿Sabes lo que saben? Espérate. Espérate. Yo he probado este sabor de mi vida. Yo lo voy a decir. Espérate. Déjame encontrar el sabor. Lo voy a decir a un tiempo. Yo sé cuál quieres decir porque yo estoy leyendo tu mente. Sí. No, no está te con mi mente. Espérate. Deja de hablar. A las Nutri-Grain. Hay unos chocorroles. No sé cómo se llaman. Que son los de fresa. Eso sabe. Uh, custard. I love custard. Custard, según yo, es como crema. Huele a mantecada, bimbo. Cañón pasado de lanza. Uh, uh. Está rellena. Es que los sueños se hicieron. Si estuviera rellena, estuviera a lo mejor. Uh, están rellenas. Mira. Sí, me encanta. ¿Qué es esta maravilla? Cada, una mantecada, bimbo. Rellena de crema pastelera. Y aquí estás de café. Estas sí están totalmente en coreano. O sea, tienen de que aquí las de... Todo está totalmente en coreano. Es como una becita de avión. O en el hotel, así cuando llegas de Ketén. Toma, un chocolatito. Ajá. Yo hubiera pensado que iban a ser como las suave cremas. Mmm. Saben mucho a café. Sí. El surtido rico, japonés. Bueno. Lo trafera. Te lo doy. ¿Qué paladar tan raro tienes? A mí las shrimp. ¡Chic! Ay, no te creo. Si no se dan nada. Una galletita de avión, por la neta. Es de que me puede dar otra, por favor. Es tan adictiva, siento. O sea, no quieres una, quieres diez. A ver, sí. Yo el rosa, tú de ser. Ese es saber anís. No, vas a ver al litchi. A lo mejor. Si tuviera novia, a lo mejor si le dieran esto. Ah. Será más. Es menta. No me gustan los dulces de menta, lo siento. ¿Con que este no sepa anís? Todo bien. No sé qué sabe, pero lo pude atraer en mi boca todo el día. Como a flor. Como a una flor de allá de Corea. Muy fancy, Nancy. Nos quedan estos dos panecitos, que es el que trae relleno de fresa. Y este que dice que es de... Es como un Kinder Delice, versión no tan cool. Este sí fue el más malo, pero me gustaron. La de los pastelitos me gustaron. ¿Cuál fue tu fab? Ah, sí. Porque todo lo que está aquí, como que siento que ya lo tengo aquí en México. Esto sí me sorprendió, porque aquí en México no hay nada que sepa anís. Es un sabor que no vas a encontrar. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta tu manera de pensar. Y me gusta. Te gusta la lógica. Te gusta la lógica. Siento que en México las pizzas más locas son las pizzerola. Y las descontinuaron como por cinco años. Yo las compraba. Yo las compraba. Yo las mantenía. No me hice nada. O sea, no me impulsa. Necesito que me tire al mar. O sea, ni tomar. Siento que me gustaría probar más sabores de Kit Kat. Y hay mucha variedad. A mí también. Vayan a ver el otro video donde la Raquel y yo probamos tres sabores de ramen de Corea. Y digan si quieren que la Raquel vuelva a salir. Chicos. YouTube. Los amo. Adiós. Espero verlos pronto. No me extrañen. Bye.